Esta semana en nuestra sección de graffiti, Daniel Martínez nos trae un reportaje elegante sobre uno de los escritores más completos y talentosos del panorama. Se trata del Esfir y su obra habla por sí mismo. Vamos a echarle un ojo, o los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me consiguió un libro de los años 80, de los inicios del graffiti, que fue un antes y un después para mí porque lo leí y me quedé atrapado con las historias de Nueva York de los años 80. De hecho, de ahí viene mi seudónimo Esfir, viene del mítico Cefir de aquella época. Me gustaba cómo sonaban las letras. Tengo influencias de muchos palos. Es que no podría centrarme incluso ni en la pintura. De fotógrafos, diseñadores, arte contemporáneo, arte clásico... Cualquier cosa es susceptible de influenciarte. Gracias al graffiti me he empezado a interesar por el arte. Ahora busco a un museo y aprecio los cuadros y siento los cuadros. Me gusta experimentar. No me corto en experimentar cosas nuevas. Bueno, yo en realidad me considero un politoxicómano del arte porque es que técnica nueva que pruebo, técnica que me engancho. Desde, por ejemplo, pintar con bolis, que es una técnica muy, muy laboriosa porque se hace todo a base de rayitas, ¿no? Entonces me puedo tirar tres días sin parar de hacer rayas para conseguir una obra que es del tamaño de un DIN A4, ¿no? Una técnica que me fascina es el stop motion porque vas generando fotogramas en dos dimensiones que luego van a ser parte de un vídeo. Entonces puedes pulir al máximo cada fotograma y el resultado que te da, pese a lo laborioso que es toda esta técnica, es acojonante. Los formatos a mí me gustan cuanto más complejos mejor. No me gustan los formatos simples. Me quiero salir de un cuadro cuadrado y blanco. Trato de buscar materiales reciclados, trozos de palés, maderas, no sé, un mapa ambiguo... Cualquier historia que tenga algo que contar, que no sea algo industrial y plano, ¿no? Los muros a mí me gustan grandes, ¿no? Trato de empalmar a lo mejor dos o tres pértigas y aquello parece una caña de pescar, pero me gustan intervenir muros a lo mejor de 15 metros de altura o cosas así. Por ejemplo, una que estoy ahora experimentando es una técnica pintando con lásers sobre una lona fotoluminiscente. El espectáculo se llama Lumen. Me gusta porque es efímero, al mismo tiempo que se va creando, va desapareciendo. Entonces es un poco la paradoja del graffiti, ¿no? Que nunca sabes si te lo van a borrar al día siguiente. Yo me pienso en morir con un bote en la mano, vamos, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y es que ya está. T Buscando por la canina del Pandeza Vargh y